Continuamos, adictos al roleplay, comentando roles de SpainRP. Están sucediendo cosas muy interesantes y en esta ocasión vamos a hablar de no valorar vida, metagaming, un rol absurdo. Que alguien me explique lo que pasó en este rol. Estamos en el directo de Raptors y estaba roleando él tranquilamente un atraco. Está roleando un atraco en un badulake y pasa esto. Ah, vale. Ah, claro, se ha cambiado de frecuencia. Está la 2, no la 1, gilipollas. Para no escucharnos. ¡No jodas! Atentos. ¡Hola, buena! ¡Hola, señores! Vengan y cumple a mi badulake, por favor. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Le ene de gratis? Vale. Se ofrece un tipo, que aparece por ahí, bueno, dos, un tipo y una tipa. Se ofrece para ser de rehen. Así. De repente, ves un tío un capuchado con un cuchillo en la mano. Oye, quiero ser rehen. Venga. Pero esto es verdad. Esto es verdad. Raptors flipando. Le voy a robar todo, tío. Hola, señorita. ¿Cómo es su nombre? ¿Quién es él? Tiene ningún sentido. Vale. Perfecto. Hola. ¿Tú quién es él? Pues su otro rehen. Ah, piensa que esto es fiesta de colores. Venga pa' dentro, hijo de puta. Levanta manos todos. Venga pa' dentro, cabrones. Me cago en mi madre. Yo empezando a hacer coña y iba a ir en serio. Estoy tremendo subnormales. Voy a los balas, tátelipas. Levanta la mano a los dos. Me cago en mi madre. Es que es surrealista. Vamos a ir empezando a mencionar términos. Primero, espérate tú. Que esto no haya sido por metagaming. Que estaban viendo. Porque llevaba un ratillo ya dentro de Badulak que es Raptors. Que estuviesen viendo el directo de Raptors. Y aparecieron ahí. Oye, vamos. Vamos allá. Porque de hecho dicen. Dicen. Es que me aburro. Es que me aburro. Quiero que me secuestren. Lo de valorar vida. No se la conocen. No se la conocen. De hecho, creo que cuando termina el rol. Le llaman al reporte. Nos aburrimos, hombre. No eres gilipollas. Venga, pa' dentro. Ahí lo dice. Es que nos aburrimos. Me cago en mi madre. Yo empezando a hacer coña. Iba en serio. Soy tremendo subnormales. Voy a los balas, tátelipas. Levanta la mano a los dos. Me cago en mi madre. Es que nos aburrimos, hombre. No eres gilipollas. Tú no valo la vida. Te voy a acabar matando. Como diga cosa, yo mato. Vale. Se lo ha dicho Izeito que no valora vida. Mal parte del Raptor aceptar el rol. No. Él está siguiendo el rol. Soy Gervasio. O sea, el fallo se lo han planteado ellos. Él le ha seguido el rol. Él es un atracador y un secuestrador. Si alguien se te ofrece, tú como secuestrador y atracador, haces lo que tienes que hacer. Haces lo que tienes que hacer y los coges, obvio. El fallo de ellos por no valorar vida. Él sigue el rol. Él no hace nada mal. Hasta donde he visto. ¿Qué te calla la boca, coño? A lo mejor les hace un CK financiero. Me quedo la ñote, tu labio y el móvil. Vale. Lo que no me gusta es que usó el término OC de valorar vida. A ver. Poniéndonos muy, muy estricto. Igual queda un poco rarete usarlo, pero vamos. A modo estricto, 100%. 100% roto. Kitty, no te muevas. No te vas. Y la chica se pone a vacilarle ahora, encima. Y te quede quieta. Te meto una bajazo, ah. Te meto una bajazo en el cuello, como te siga moviendo. Encima se pone a vacilarle. Es que, tío, a mí me están grabando, tío. Lleva 1.100 pavos tú encima para legalarme, gracias. Toma ya. Pero ¿por qué abulí tanto? Pero ¿por qué que leí que yo os traiga de leyendo si salí perdiendo vosotros? Lo soy tonto. No, es que queremos ver cómo actuará. Eso es algo que podría decir alguien. O sea, si te viene alguien en la vida real a que lo secuestren, yo diría lo mismo. O sea, Raptor sigue su rol. Él no sabe que no están valorando vida, claro. O sea, su personaje hace lo que tiene que hacer. Raptor ha actuado como tenía que actuar. ¿Qué dice? Ah, vale. Soy del Instituto Ete de Talítica, ¿verdad? Claro, claro. Soy un abogado y quiero ver cómo actúa la policía en este caso. ¿Qué coño dice? Todo el abogado. Ahora, me parece, fijaos lo que se acaba de inventar el chaval. Creo que el chaval se ha dado cuenta de que la estaban cagando un poquito y que lo que estaban haciendo probablemente era sancionable y se estaban saltando un poco la normativa. Creo que sospechó un poquito del tema. Y se ha inventado que no, que son del colegio de abogados y que están haciendo una especie de investigación como justificando el hecho de haberse metido ahí. Pero ya no cuela, ya no cuela. Ha llegado y ha dicho, es que me aburro. Pero, toma, tómame de rehén. ¿Sabe quién es abogado? Es el que tengo aquí colgado. El que tengo aquí colgado. Padre, mira, tú sabes, Lole. Oye, por cierto, el monstruo me lo devuelve, ¿no? Como me tuteo, te meto una bajazo en cuello. ¿Me ha oído? ¿Te has tuteado? Me ha tuteado. Yo no te voy a devolver motes, gilipollas. Va a tienda y compra otro. ¿Lo pelote que va? Hablón y peloteo para ese juego. Que tú venís a mi casa y decís, oye, tío, yo quiero otra que me leviente el culo. Literalmente, pasale eso ahora. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver, depende. A ver. Tú dime. ¿De qué parte, de qué región eres? ¿De qué? ¿A ti interesa eso, señorita? Aquí no nota ya. No, es que me resulta curioso tu acento, simplemente. Ya está, te puedes ir a echarla. En serio, no es ningún tipo de broma ni nada. La voy a matar, ¿eh? ¿La mata? Está con el cuchillo. Me los cargo, me los cargo. Se lo merecen, se lo merecen. No te muevas, ¿eh? O te quito a ta pendiente y gafa. Está ahí a la mínima, ¿eh? Oye, esas gafas son chinchingas, Flelu. Eh, sí. ¿Me compré la oferta esa de 3x1? Verides. Para el reporte, ¿no? Para el reporte. Las ideas para el reporte. Ahí están, apuntadas. Tomando nota, obvio. Ay, Dios mío. Obvio. Tú poña mala, ¿eh? Igual se lo pidió alguien por privado. Oye, vosotros, ¿por qué venís directamente así a mí? Alguien de administración. Oye, ponte las ideas para alguien eso. Muy en serio, muy en serio. Dime, dime, claro, adelante. Hemos parado aquí delante y te he visto salir por la puerta. Y he dicho, bueno, vale, tiene un cuchillo en la mano. Y dije, oye, ya que soy abogado y me apetecía ver cómo actúa la policía, vamos a este, le preguntamos si quiere dos rehenes. Y así lo veo y me ha dicho, venga, va. No cuela, no cuela, no cuela. No cuela, porque cualquiera que tuviese dos dedos de frente, siendo abogado, lo que haría y quiera asistir a un atraco, yo creo que seguiría con la policía. En todo caso, hablas con la policía. Oye, ¿puedo asistir aquí de cerca a un atraco? Estoy haciendo una investigación, una tesis. No cuela, no cuela. Permabal. Esto tiene que ser coña, ¿verdad? ¿Y por qué tú llevas mil pavos encima? Tú sabes que yo lo valí ya, ¿no? Digamos que salía de trabajar y no me dio tiempo a guardar todo el dinero. ¿De qué te la bajas tú? Y te metes en un secuestro. Yo soy minera. Ah, vale, vale. Es una tesis importante, esa moto. Escucha, a mí no crees lo que acaba de pasar a mí. Yo estoy flipando. Muy buenas. Yo estaba aquí en puerta a Badulak y tranquilamente matando pajas y de la nada aparecen dos putos lándome en coche y decir que quieren ser el 1000 N. Sí, que quieren ser 1000 N. Se han metido para adentro, leílo, bato. Una llevaba mil dos... Una llevaba mil dositos pavos encima. No me la conté, cabrón. Es que te cuento, sí. A ver. A ver, segundo, vale, Milena. ¿Cómo llamabas tú? Hay que empezar a traco. Vamos a ver si en algún momento se ve cómo le llama... ¡Está muy nervioso, señorita! ¡No muevas! Buen rolador, ¿eh, el Raptor? Yo soy buena reina si tú me respetas. Bueno, si le mala leen tu muerte, ya está. ¡Túmela! Aquí tengo que decidir poco. Tú hablas más de los goldaos. Encima pide respeto. ¿Como tu amigo? Es mi amigo y punto. Es algo mal que digo. ¡Apo culo, todo mundo! No te creo nada. Lo saca patas, ¿eh? Lo tira. ¿A que no te echo nada, cabrón? Está con el cuchillo en la boca ahora mismo. Está aquí, habla. ¿A que no te he lajao? ¿A que no te he lajao, Sol? ¿Pero qué es ese? Está mintiendo a gente. Le ha rajado, ¿no? De pozaño, oye. Capu. La mal. Tener aquí abogado. Le ha rajado, me lo he perdido. Ya está, yo pegana, bajas. Mal amigo. Es mi amigo y punto. ¿La ha rajado? Madre mía. Pues ya la había rajado aquí. Vamos atrás de la cuchillo, ¿no? Me lo he saltado. Aquí, aquí. ¿A qué ha dicho el Conway? Ah, bueno. No, en mi cliente sí que lo sé. ¡Oh, dime nombre! Se llama Jack Conway. Y le ha rajado el cuello. ¡Qué rajada! Toma por culo. Y delante de los polis, ¿eh? Una cosa. Una cosa. Ya están los polis ahí viendo todo eso. Que no sé si lo habrán visto, ¿no? Pero no se rompen negociaciones o algo así. Esto ya más por protocolo policial y de negociaciones. ¿No se rompen negociaciones si se carga ya un cuchillazo antes de nada? Agente. Agente. En teoría. Agente, me he amenazado. Saquen a esta persona de aquí, por favor. Bueno, mejor vení conmigo. Tú ni... A ver, ya. Pero si como está de descanso en su puta... Llama al Sol Salazar. Este abogado ya, Conway. 100%. Y él la detendió a su amiga. No te creo nada. Pues que te lo diga, ¿eh? Que me lo diga él. Capullo, habla. Sol, habla, cabrón. Habla, gilipollas. Vale. Espera y mira, vale. Espero y miro. Agente, yo ya perdé cabeza. Yo llevo aquí... Llevo aquí media ola. Agente, tú ya... Moviendo mi loco. Silencio. ¿Te has rajao? No, no te he rajao, cabrón. Habla. ¿A que no te he hecho nada, cabrón? A ver, el rehén. Dile que sí, dile que sí. ¿Qué está aquí? Habla. ¿A que no te he rajao? ¿A que no te he rajao, Sol? Pero, ¿qué dice? Está mintiendo, agente. Por el amor de Dios. Agente, ¿pero qué está diciendo? La ha rajao, la ha rajao. Ahí está. La tenemos que liarla aquí. En la nevera la ha metido. En el congelador. ¿Qué pasa? Pa' luego. Yo no he hecho nada. Escúcheme, agente, agente y yo nada. ¡Que no te muevas, puta! Lombriz de mí en la pila. Ahí está lajao. Se está moviendo como si fuera un lagasito. ¿Pero qué haces? Madre mía, casi te he inflacido. Pero, muchachos, que yo quiero irme a mi casa. Que llevo aquí dos lagitos cablones de mierda. Venía aquí. Que alentara a mi badulaki. No hagas esto de lío. Yo mato. ¡Oh, tía, madre mía! A ver, a ver. Claro, claro, claro. O sea, ahora una vez han atacado el ladrón a un rehén, en teoría se rompen negociaciones. A ver cómo sale de esta. ¡Ay, Dios mío! Agente, agente, quiero irme a mi casa. Claro, claro. Salía mucho, salía mucho. Agente, yo quiero irme a... ¡Eh, que me ha sacado el rehén! ¡Me ha quitado el rehén en mi cala! Agente, yo voy a matar el rehén. Voy a matar el rehén a chuparla. ¿Por qué saca el rehén? ¿Por qué saca el rehén? ¿Por qué quita el rehén en mi cala? ¿Por qué quita el rehén en mi cala? Pero tú, tú eres el puto nefasto. ¿Por qué quita el rehén en mi cala? ¿Por qué quita el rehén en mi cala? ¿Tú piensas que esto...? Vamos a ver, ¿pero está leyendo de mí a la mimo o qué? ¿Por qué quita el rehén en mi cala? ¡Chúpame la polla! Dile pa' adentro, dile pa' afuera. ¿Para adentro o pa' afuera? Tú pa' adentro y la otra pa' afuera. Tú pa' adentro y la otra pa' afuera. Vale. Es que no digo nada. ¿Pero qué pa' aquí, hijo? Y la otra está sorda. ¡Puta, sale guía! Somos un pack, somos un pack. Escúchame, mira, yo tenía problema. ¿Está bien? No vamos a liarla, vale, yo aquí dola. Tengo la pelota. Tú ya la has liado. Tú ya la has liado. Chúpame los huevos, me acaba de lo va a un... ¡Bah! Sí, a ver, voy a la cárcel de la mochillo. ¡Hombre, hay que hacerlo de chulo! ¡Pero qué hace! ¡Bero! Voy medio desnudo, ¿vale? Caballero, quédese quieto. En teoría están... No, vale, que hay negoci... Se han cortado negociaciones. ¡Wualla está, se lo yo mato ahora mismo! Se han roto las negociaciones. ¡No, no, 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 no! ¡Wualla está, se lo mato, tío loquísimo! ¡Vale! Esa hace pupa, la acabo de ver, sí hace pupa. Me le pone. ¡No hagas totelías! ¡Fuera de aquí todo el mundo, ya! Escúcheme, escúcheme. ¡Fuera de aquí todo el mundo! ¿Qué viene otro? ¿Quieres que hagamos un trato o no crees que ya...? Me acabas de loar, lees en la cala. ¿Qué trato quieres que haga? Policía pa' gotilla. Escuche. ¡Y me chupé la polla! Escúcheme. Sí, sí, a cosa, ya vela, esta acaba conmigo. Escúcheme. Tú, ¿cómo te llamas, chino? ¿Cómo te puedo llamar? ¡Manuel! Vamos, hermano, Lillo. ¿Cómo vosotros vais bien? Te lo pongo fácil. Tú me das a estar rehen. Si no, no dice nada, tío. Y salimos corriendo aquí todos. Pero todos aquí. Si no, están va pelado. ¡Mire coña! Persecución a ti. ¡Mire coña, cabrón! ¿Es eso o te dejo como un queso cheddar? Se supone que le dio un tazazo, ¿no? Sí, sí. Lo ha omitido un poquito. Ha omitido un poco el rol del taser. ¿Pero qué es eso, chedad, cabrón? Yo solamente quiero salir a mi casa. Llevo 40 minutos aquí esperando a que me calle todo de hilipollas. ¡Pero que no! Y están con el taser, ¿eh? Porque los policías también tienen que valorar la vida del rehén. Situación ahí compleja. Pero bueno, con el taser, aunque le deis en el rehén, tampoco se lo iban a cargar. Pero sí reducir al... 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 ¡No le he hecho nada! ¡No le he hecho nada, cabrón! ¡Mentir nada más! No, a ver, a puñalado. Y aparte me habéis quitado. ¡Me habéis quitado el hén en mi cala! ¡Hombre, porque no se nos muere aquí! Claro, está desangrando. Mira, no intenté ninguna tontelía, porque si no, la voy a liar yo. Te voy a matar, hija de puta, Ale. Te voy a matar. Es la única solución que le puedo dar. Como no salga policía a la misma, yo te mato a ti. Me escucha, Ale. ¿Se puede entrar en el...? ¡Dile a la policía que se salga, por favor! ¡Glita, yo lo que sea! ¡Que se vaya, por favor! ¡La casa, la casa, se puede entrar! ¡Vamos a darle! ¡Que se la apoye aquí! Sí, ¿no? Y dejas esta red. A ver. ¡Tené el retallito! ¡Va, va, va! ¡Qué me chupe la polla, puto novato! ¿Cómo vas a...? ¡Va, dale! Porque aquí, típica situación en la que ninguno sabe... No sabe ceder del todo. O sea, Raptors aquí, obviamente, tiene que interpretar que tiene que salir como sea vivo, ¿no? Pero, claro, aquí sería llegar a un acuerdo de... Venga, pues, hacemos una persecución, pero ya que la has cagado un poco, la has liado y, en teoría, podemos cortar negociaciones. Una persecución en la que estés bastante en desventaja a la hora de... ¡Uy, se puede intentar pensar algo así, Vanila! ¡Pero qué dices! Si me tenéis contra la palé, ¿qué vas a salir tú? Claro, esto, hablando un poco por el fair play, ¿vale? Para continuar el rol y tal. Si rajas un red, se terminan las negociaciones. Se ha tomado por saco. Pero, en esta situación, el tío está cubriéndose con otra rehén por detrás. Entonces, los policías también tienen que valorar la vida de la rehén. Está esa situación en la complicada. ¡Apollado, apoyado! Tú me dejas irme a la misma y ya está, pero salito para afuera, porque yo poné más nervioso y pegarle navajazo rápido, ¿eh? Pero usted se va corriendo, no coge el coche. ¿Cómo que no? ¿Cómo me salí corriendo, cabrón? Persecución a pie. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo ha afectado tener a tu culazo de comisario, eh? O tiene a todos vueltos locos. ¡Ah, gaito, te lía, anda, si no, yo cargo a este caramelito! Vale, yo lo veo justo. ¡Que te calles, boca! Te llevo aquí cuarenta minutos. Cuento. ¡Ite la nabo! Venga, a ver, a ver si al final hacen... Estoy muy nerviosa. Vale, acabo de ver... Sí. ¿Al final rolean persecución a pie? Bueno, no tengo nada que perder. Tú sí que te llevas a la gilipollas. Continúa. ¿Se ha metido otro? ¿Y este? ¡Ni una tutelía! ¡Ni una tutelía! ¡Sí, claro! Espera, 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 espera. ¿Aquí va a pasar algo ya? ¿Aquí va a pasar algo? ¿Esto es un plot twist? Pero sí, pero si tende el hotel en el otro lado, gente. ¡Vamos arriba, los dos, los dos! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Ni una gilipollas! ¡Ni una tutelía! ¡Ni una tutelía! ¡Ni una puta tutelía! ¡Que no se haga la lubia! ¡Que no se haga la lubia! ¡Estáte quieto! ¿Les ha avisado por radio en algún momento que me he saltado o algo así? Bueno, ya estaba avisado por radio ellos. O sea, ya estaban hablando antes por radio. O sea, que ellos sabían que él estaba haciendo servadulaque. O sea, eso lo sabían. Ahí no hay metagame. ¿No se habrán ido ahí a verle al rato? O en una de estas les he avisado cuando se han despistado los policías. ¡Puta! ¡Vamos, gole! ¡Gole! ¿El poli ha valorado vida? ¿Les ha seguido el rol? ¡Qué locura! ¡Me cago en mi madre! ¡Gole! ¡Gole, puta! ¡Gole! ¡Qué caótico! ¡Hostia, cómo suenan los tiros, tú! ¡Me he pinchado la rueda! ¡Me he pinchado la rueda! ¿No se puede conducir con las ruedas pinchadas? No he visto nada al respecto del Power Melee en la normativa que he visto, creo. ¿O no lo he visto? Me lo estoy inventando. Esto es de otro sitio. No, creo que sí lo he visto. ¡Pincha! ¡Estoy aquí! ¡Penny, penny, 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 penny! ¿Le cogeme o no? ¡Sí, por favor, le cogeme! ¡Le cogeme! ¡Le cogeme, cabrón! ¡Gole! ¡No! Si hay PG, ¿no? Pero hay algo específico en cuanto al tema de las ruedas pinchadas. Pues normalmente te dicen, si te pinchan una rueda no puedes seguir. O puedes seguir hasta con dos pinchadas, algo así. ¡Gole! ¡Gole, hijo puta! ¡Gole, gole, gole, gole! ¡Gole, gole, gole! ¡Gole, gole, gole! ¡Gole, gole, gole, gole! ¡Gole, gole, gole, gole! ¡Madre, puto, chino! ¡Ay, Dios mío! Vale, vete a la bifurcación, te espero allí. ¡Hostia, qué locura! ¡Gole, qué guay! Y se escapan, ¿no? Se escapan. Increíble. Increíble. Sí, sí, se han escapado, se han escapado. Si te pinchan es suficiente, creo, para parar, ¿no? O sea, con una rueda ya no puedes seguir. ¡Hostia, cómo se ha liado, eh! Cómo se ha liado. Muy guapo, sí, joder, ha sido muy interesante. Fijaos, o sea, el rol, ¿cómo lo han llevado? Ha surgido este rol a raíz de una infracción, de un anti-rol por parte de los chicos, esos, del chico y la chica. Pero bueno, hostia, pues... Han ido roleando, esto es el rol, es improvisar cada situación. Habría que agradecerles el anti-rol por la secuencia que al final ha surgido gracias a todo esto, quizá. Pero creo que luego se comentaba por ahí que en algún momento, no sé, el segundo exacto, les llamaba, les pedían la idea a todos los que habían participado en el atraco, ¿vale? Supongo que este rol querían valorarlo. Un poco el tema de, pues, un poco, varias cosas. Primero, a los dos que no han valorado vida, y no se sabe si ha hecho metagaming. Y segundo, luego, la cuestión de si se han roto negociaciones, ¿no? Cómo proceder, supongo que querrían comentar esas cosas. Así se ve un rol manejado por un experto en rol. Exactamente, Garthus Craft, exactamente. Más adelante vamos a ver un rol, un anti-rol llevado de otra manera. Vamos a ver, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Por el momento, este rol, este comentando roles, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Están surgiendo cosas muy interesantes en España. Ahora lo veremos.